Tú tienes luz propia y tú vales más que el oro. Acuérdate de una cosa, aquí la única reina del club eres tú. ¿Vos crees que a mí me da miedo lo que aún me puedas hacer en la vida? ¿Vos? ¿A mí? ¿Vos crees cuántas malas tengo yo en el cuerpo? ¿Vos crees que vos a mí me vas a qué? A mí la larga, no olvídate. ¿Por qué dejé que el rencor y el odio me gobernarán? Y no me dejarán ver lo que realmente yo quiero. No tenés ni la más idea de quién tenés enfrente. Hacé lo que se te dé la gana. Vos no sos ni el primero ni el último en que yo me enfrente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!